Igualmente, muchas gracias. Bueno, contanos, segunda edición del Cine de Verano, ¿cómo arrancó? Esto empezó ayer, ¿verdad? Sí, así es. Acá estamos en el Castillito del Parque Rodó, nuestra primer sede de este ciclo de Cine de Verano, que tuvo su primera función de las 12 que tenemos programadas en los 8 municipios de la ciudad, en distintos barrios, distintas locaciones. Bueno, empezamos con la película Bosco de Alicia Cano, ella estuvo para presentarla ayer. Bueno, lamentablemente ayer no acompañó el clima, ahora hay un sol hermoso y seguramente la noche esté muy linda, pero anoche llovió un poquito y tuvimos que hacerlo en la parte de adentro del Castillito, igualmente no se suspendió, pero el aforo se redujo sensiblemente, así que bueno, de todas maneras pudimos ver la película, pudimos disfrutar esa obra maravillosa que es Bosco y además hay otras oportunidades para verla dentro del ciclo, así que les invitamos también a recorrer la ciudad con la pantalla y a animarse a ir a otros barrios también a ver las películas. Bosco, por ejemplo, va a estar el próximo martes en el Castillo y de Arteborda, que es en Lesica, pasando un poquito el centro de Colón por Lesica, unas 10 cuadras, ahí está el castillo y vamos a tener esa maravillosa locación también, otro bosque para ver la película de Alicia y después vamos a tenerla también en otras locaciones que pueden ver también en las redes del Departamento de Cultura de Montevideo, está toda la información, también en la página de la Intendencia pueden encontrar todo en la pestaña de Montevideo Audiovisual y ahí está toda la información para que vean. Pero bueno, arrancamos muy lindo, muy bien, con muy linda afluencia de público, así que felices. Qué bueno. ¿Cómo fue, haciendo un balance, la experiencia del año pasado? Bueno, el año pasado, este año, con la experiencia del año pasado, nos animamos a como redoblar la apuesta también, el año pasado tuvimos presencia en la mayor parte de los municipios con varias funciones de distintas películas y este año lo que hicimos fue como cubrir toda la ciudad con 12 funciones, más barrios, ir a otros lugares también que no habíamos ido nunca, por ejemplo, vamos a estar en Giraldez, cerquita de la Policlínica Giraldez, allí cerca de la placita, vamos a estar pasando Julio Felices por Siempre, que es una de las películas, que es una comedia romántica, la ópera prima de Juan Manuel Solé, la vamos a tener ahí y en otras locaciones también, y bueno, animándonos también a expandirnos, a llegar a más lugares, a compartir más cine en distintos puntos de la ciudad. Que es el objetivo también del ciclo, ¿no? Totalmente, y el objetivo, mientras vos nos vas contando, vamos viendo imágenes de cada una de las películas, ahí estamos viendo Bosco, el objetivo también es llegar a toda la familia, ¿no? Porque películas para todas las edades. Exactamente. Este año contamos con un largometraje de animación, que es para público infantil y familiar, que es la película ganadora del Festival Diversine, Festival Internacional para Niñas y Niños de Uruguay, y fue la película ganadora por voto del público, así que si bien esta es la excepción, no es un título nacional, es un título que tuvo una respuesta muy linda por parte de nuestro público infantil, así que decidimos seleccionarla por eso, y es además de que es para público infantil, es una película que narra la historia de una niña que busca su fuerza interior, que intenta ayudar a su madre a recuperar la memoria, y es a su vez un hermoso homenaje a la pintora brasileña Tarsilia do Amaral, que es la representante del modernismo brasileño, reconocerán seguramente sus pinturas en la animación, y es una maravilla, es un deleite la animación, y la historia es muy hermosa, así que bueno, también ahí les recomendamos, va a estar en el Parque de la Amistad, que es al costado del zoológico. ¿Cómo son los horarios? Bien, los horarios son a las ocho y media, todas, perdón que se me cayó esto, todas las películas son a las ocho y media, pero a partir de las siete y media, más o menos una horita antes, empieza a llegar la gente con su reposera, a ubicarse en el lugar, el picnic familiar. Claro, eso es bueno repasarlo, la logística, cómo lo arman ustedes, la organización con el municipio, la gente tiene que llevar su silla, ustedes le proveen eso, ¿cómo es? Bueno, un poco de las dos, nosotros ponemos sillas, nosotros en colaboración con los municipios, esto es importante también decir, que los municipios colaboran en todo, también en el programa Esquinas de la Cultura, con los agentes culturales territoriales, también están siempre como súper activos, trabajando en colaboración con Montevideo Audiovisual, y tenemos siempre unas 70, 100 sillas, que por lo general se supera ampliamente ese aforo, entonces la gente llega con su silla o la manta, porque siempre hay un pastito para sentarse. Sí, 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 también lo que pasó ayer, que de repente el tiempo está lindo, pero ya de repente ocho y media, nueve de la noche, puede refrescar un poquito, y está bien que cada uno lleve sus abrigos para estar cómodos. Por supuesto, por supuesto, abrigo, repelente, los recaudos que hay que tomar en nuestra ciudad, que no es como una noche siempre tan cálida, pero se disfruta igualmente muchísimo, y es otra experiencia ver cine al aire libre, con la pantalla gigante, inflable, que es todo un evento en sí mismo. Nosotros empezamos a montar todo a partir de las 5 o 6 de la tarde, y ahí ya la gente se empieza a acercar, ahí estamos nosotros siempre para contar de qué se trata, lo que vamos a ver, un poco como ir haciendo la previa, y en cada función también nos acompañan realizadoras, realizadores, equipo técnico, actores, actrices de las películas, como para poder también dar una introducción a lo que se va a ver en cada ocasión. Qué bueno, eso, muy lindo por otra parte. Patricia, ¿hasta cuándo va el ciclo, y cómo sigue el resto del año? ¿Esto va a terminar solamente en verano, o el resto del año también se puede generar algún otro evento? Bueno, te cuento primero que tenemos martes y miércoles de enero y febrero, salvo la semana que viene, que es únicamente el martes, después tenemos martes y miércoles 8.30 en los distintos barrios, que eso, la información la pueden ampliar buscándolo en las redes de la Intendencia del Departamento de Cultura. Después, en marzo, tenemos el ciclo Realizadoras, que vamos a tener un programa en conjunto con realizadoras uruguayas y argentinas, que va a estar circulando por las salas de la ciudad, las salas de la Intendencia, que son la Sala Cita Rosa, el Centro Cultural Florencia Sánchez en el Cerro, el Centro Cultural Artesano en el barrio Peñarol, el Centro Cultural Góez, la ex terminal de Omnibus y la Sala Lazaroff en el intercambiador de Belloni. Ahí vamos a estar circulando, cuando ya no es posible hacerlo al aire libre, bueno, tenemos el circuito de salas, que también está buenísimo, y vamos a tener un programa de realizadoras, luego tenemos ciclos todo el año, tenemos el propio cine, que va a ser una retrospectiva súper interesante del director Gustavo Hernández, tenemos ciclos de óperas primas, hay mucha programación para ver durante el año, mucha actividad, y por supuesto, como cada año, cerramos en el Jardín Botánico con el ciclo de cine en el Botánico, que es en diciembre, así que de enero a diciembre, con programación para compartir. Patricia, con respecto a las edades, ¿hay alguna limitante o es para toda la familia? Es para toda la familia, Sí, todas las películas que seleccionamos, tratamos de que sea para todo público, justamente porque como al ser al aire libre, no tenemos cómo cerrar, entonces compartimos películas que se puedan ver todas las edades, ¿no? Muy bien. Patricia, ha sido un placer enorme, felicitaciones, segundo ciclo, y seguramente se vengan muchos más, así que felicitaciones y éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos, y les esperamos. Besos, gracias. Besos, gracias. Muy bien, en un ratito vamos a...